Honra la doctrina, honra a su marido y Dios la bendice, alabado sea el Señor. Pero eso es lo que cuesta. Miren cómo se quedan las hermanas. Y los varones como que le tienen miedo, no pueden alabar a Dios tampoco. Gloria al Señor. Pero la verdad de la Biblia hay que predicarla. Las mujeres tienen que sujetarse a sus maridos. El mundo allá es que tiene una sociedad matriarcal donde las mujeres mandan, alabado sea Dios. El movimiento femenil que hay en la vida, ese mal espíritu, ha hecho que muchos matrimonios se arruinen porque las mujeres no se sujetan a sus maridos. Ellas quieren ser libres. La libertad está en Cristo Jesús. La verdadera libertad es cuando nos humillamos a los pies de Cristo y obedecemos la palabra. Es cosa rara ver a una mujer sujetándose a su marido, hoy en día. Pero las cristianas, de esa manera, dan testimonio que son hijas de Dios. Vean cómo dice el texto. Capítulo 3 de 1 de Pedro, verso 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran destino delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. alabándose a Dios. Mire, hermano, el problema está en la forma en que enseñamos a nuestros hijos e hijas a sujetarse. Si una mujer no se le sujetó al papá y a la mamá, ¿cómo se le va a sujetar al marido? ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Eso no es cierto. Es un problema bien serio en los hogares. Porque la Biblia dice que el Señor nos hizo a nosotros. ¿Cuántos creen que Dios nos hizo, hermanos? Yo lo creo. Dios me hizo a mí. Y Dios lo hizo a usted. Gloria al Señor. Dios nos hizo a nosotros. Y Él instituyó el matrimonio. ¿Quién sabe más del matrimonio sino Dios? Hay gente que visita a los psicólogos para que le arreglen los problemas del matrimonio y ellos mismos están enredados, están entroblemados y necesitan otros psicólogos. Cristo tiene poder para darte el consejo necesario para que vivas una vida en victoria en tu hogar. Gloria al Señor. ¿Por qué la mujer tiene que estar sujeta al marido? Vamos. En primer lugar, Efesios capítulo 5, ahí 22, verso 22. Ahí dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Cuántos alaban al Señor? El marido es cabeza de la mujer. Eso no dice la Biblia. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios, hermanos? La mujer debe estar sujeta a su marido porque Dios puso al hombre por cabeza de su hogar. Aleluya. Ahorita le den a Dios, hermanos, que eso le va viniendo a bien a ustedes. Pero después vamos a ver cómo nos va a ir, hermanos. Porque hay mucho que decir lo que el Señor ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? El hombre es cabeza de su hogar. Lo dice la Biblia. Pero hay muchos hogares que estamos al revés, estamos mal. Las mujeres están siendo cabezas. Y ahí es donde nos va mal. Porque la mujer no puede ser cabeza porque Dios puso al hombre por cabeza. Cuando la mujer se pone a tomar decisiones y a mandar en el hogar está en contra de la palabra de Dios. Está en desobediencia. Está en rebeldía. Ahí no puede haber bendición de Dios. Hay mujeres que dicen y yo no entiendo por qué mis hijos son rebeldes si la han visto a usted ser rebelde con su marido. y cómo ellos van a obedecer y van a ser sujetos si usted les ha enseñado con su conducta y con sus palabras. Hay mujeres que le dicen a la hija cuando el papá la regaña no le hagas caso a ese viejo loco. Ese es un irrespeto. ¡Aleluya! ¿Cuántas sientas te dios vinieron hoy? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! El hombre es cabezas y debe la mujer sujetarse a ella a él. ¡Gloria al Señor! La mujer debe sujetarse así como la iglesia está sujeta a Cristo. De la manera en que la iglesia se sujeta al Señor Jesús así también las casadas tienen que estar sujetas a sus maridos. Si el hombre le dice mira a mí no me parece ese vestido que te pusiste hoy debe quitárselo con gozo con alegría y ponerse otro sin murmuración. ¡Miren qué seria las hermanas! No, es que a mí este me gusta no es que a mí me guste enseñar y quiero que verme bonita que los demás me miren. No, usted tiene un marido usted tiene que obedecerlo dice la Biblia que se sujete ponme a su orden y sujétese. El hombre se va a trabajar y la mujer también sale de trate pero no va a trabajar. ¡Aleluya! Gloria a Dios Santo yo siento la gloria de Dios esta tarde bendito Jesús ¡Gloria a Dios! Y para dónde va la mujer no sabemos porque ni siquiera le comunica a su esposo voy por donde mi mamá o voy por donde la hermana fulana no comunica nada ella se va como que nadie la manda usted tiene que hablar con su marido usted tiene que decirle para dónde va para que Dios vaya con usted para que Dios la bendiga para que Dios le ayude en el camino para que Dios la proteja ¡Oh gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Hay poder en la sangre de Cristo! ¡Aleluya a su alaba! ¡Mi alma alaba a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Mujeres que dicen yo no le digo nada a mi esposo porque nunca me deja ir si yo le digo que voy por mi mamá no me deja ir pues obedezca por algo ha de ser ¡Aleluya! ¡Obedezca! ¡Sea obediente! Hay mujeres que dicen no es que yo antes de conocer el marido conocí madre sí pero esa madre la guió durante un camino y le enseñó muchas cosas lindas y tiene que amar a esa mujer y honrela obedeciendo a su marido porque si no ¿qué va a pensar el marido? ¿qué le enseñó a esa madre? ¿qué le enseñó la hermana fulana a mi esposa? ¡Cuando alaban al Señor hermanos! Hay mujeres que en público son bien sumisas pero en privado hermanos ¡Sacan a carras! ¡Aleluya! Ya te honré delante del pastor ya te honré delante de los hermanos ahora aquí yo mando dice la mujer y pone al hombre a hacer cosas que no debe hacer ¿cuántos alabas ganeó? y esto se pone peor cuando se trata de los hijos el hombre es el último que se da cuenta de lo que pasa con la niña es el último que se da cuenta la madre sabe porque es la confidente y ella le dice no le digas nada a tu papá que tu papá ya sabes que se pone bravo ¡Aleluya! no mi hermanita no sea traidora Aleluya ande a su marido ándelo respételo sea transparente delante de él eso es bendición delante de Jehová son terroristas cuando alaban al señor aleluya no se agache hermana yo no estoy dañándola a usted con esto yo estoy enseñándole palabra de Dios recibalo con amor para que Dios le bendiga si ha hecho lo malo delante de Dios arrepiéntase para que Dios venga en tiempos de refrigerio y si ha hecho lo bueno alabe a Dios porque una mujer temerosa de Dios se sujeta a la palabra y la mujer que teme a Jehová esta será alabada, aleluya hay mujeres que están preocupadas como se miran ya tengo arrugas, ya tengo esto, ya tengo lo otro si ya tenés marido, tenés hijos tenés todo, glorifica a Dios preocupate por honrar a Cristo por hacer la voluntad de Dios porque Dios es el que te ha bendecido y que ha hecho una mujer de honrar para la gloria de su nombre ¿cuántos alaban al Señor? hay iglesias donde las ancianas son las que andan más apretadas hermanos y nos quieren reconocer que deben comportarse como mujeres castas ¿cuántos alaban al Señor hermanos? gloria al nombre de Jesús mujeres que dicen yo no puedo sujetarme a mi marido porque yo soy de carácter fuerte yo así me crió mi mamá yo soy de carácter fuerte pues también ¿qué es lo que yo soy de carácter? ¿qué es lo que yo soy de carácter?